...porque ganando Honduras en el último partido y perdiéndolo Canadá, pasa al segundo lugar el equipo de otros catrachos. Así que ha estado el fuerte de su círculo, Hernán Márquez le había perdido, y había un campo generacional importante, pinto, pues así, mucha gente creyó que no, que él tenía una varita mágica, que todo iba a ser igual como con Costa Rica, y están grabando sobre el aterro, ganando, ganando Honduras y perdiendo Canadá para el segundo lugar. ...porque querían hacer caminando la eliminatoria y no lo va a hacer, ya lo vengo a escuchar de que tiene ofertas, 250 mil dólares, encantar, 250 mil por el otro lado, y es raro, y por qué no pensó en eso antes de firmar como un club, es lo que no es cierto, y estará preparando la salida, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de nuestro amigo, ¿Es el mejor gerente del fútbol nacional? ¿Sí o no? En este momento les puedo decir que sí es una función, pero no puedo decir que sea mejor que Chope, no puedo decir que sea mejor que Chope, por una sencilla razón, por una sencilla razón, si el cogerente Chope fue campeón, es decir, sí está entre los mejores gerentes, No es el mejor, ok, yo digo que sí, que sí es el mejor, porque ha llegado un equipo en el que no estaba ni en los últimos años, desde el 93 hasta el 2009, saliendo las cosas de lo mejor, y ahora el Adriano está totalmente metido, de poder a poder, con Zapriza y la Liga, Zapriza y la Liga siempre son grandes, siempre han estado ahí, así que le doy un poquito más de mérito, porque levantó, levantó al club por el Adriano, lo tiene con la mejor planilla del país y de Centroamérica, que tiende a capacitar a su equipo, es una estrategia de trabajo, es...